hola mi gente bienvenidos al canal espero que se encuentren muy bien pues lo prometido es deuda para todas aquellas que están esperando la receta de los panecillos de pana o panapen o mapen así le llaman en puerto rico de estas tres formas también le llaman breadfruit en inglés que sería como fruta del pan y creo que en méxico le llaman pan de sopa pero no sé averigüenlo por ahí a lo mejor le llaman de otra manera en otros lados lo conocen se supone que ésta es una flor realmente es una fruta se da en muchas partes de latinoamérica sobre todo en zonas bien tropicales ok esta es la fruta o la flor porque es una flor realmente y sabe riquísima yo aquí cuando llegué a puerto rico fue de las primeras cosas que probé los tostones de pana sobre todo y me encantó luego la pan hervida también se come la pan hervida se hace también puré de puré de pana o majada como le llaman aquí en puerto rico también se puede hacer harina para pues secándola obviamente pero en este caso vamos a hacer unos panecillos de pana obviamente vamos a utilizar unos ingredientes que pues yo le pondré la lista que son muy poquitos y pues vamos a hacer la receta en un momento más ya nosotros adelantamos el trabajo verdad para no estar con el tiempo encima los cortamos en pedacitos pequeños pero realmente se hizo así para que se cuestan lo más rápido posible ya lo pusimos en este caldero otra para o no tenemos teníamos tres panas estas son dos para aquí más o menos del mismo tamaño que esta mi cabeza pues un poquitito más pequeña que mi cabeza pues dos panas están ahí en este caldero lo vamos a llenar completamente de agua para que se cuestan lo más rápido y mejor posible las cáscaras aquí están se las van a ganar obviamente las las lombrices lo voy a llevar mañana a la lombricompostera para que las lombricitas se la disfruten así que pues nada vamos a poner a cocer la pana y después a proceder a hacer los panecillos pues vamos a proceder a echarle agua a todo el caldero ellos van a flotar un poquito pero en cuanto empiecen a cocerse se van a hundir como quiera vamos a estarle dando vueltas con una palita verdad y lo vamos a poner a cocer hasta que tengo las manos limpias obviamente hasta que ya estos trocitos nos queden bien 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 suavecitos para poder hacerlos puré no le vamos a poner sal hasta que hagamos la preparación de los panecillos así que lo vamos a poner a cocer y volvemos en un momento pues ya está lista nuestra pana ya en cuanto le hundimos suavemente sin ningún problema el cuchillito pues es que ya está cocidita bien rica de hecho se puede comer así cocidita nada más aquí en puerto rico a la gente le gusta comerla así cocida con con bacalao y aguacate es un platillo bien típico aquí del puertorriqueño pero en este caso nosotros vamos a usar la pana para hacer los panecillos receta de mi suegra así que vamos a colar la pana y procedemos a hacer los panecitos pues ya quedó nuestra pana aquí majadita como dicen aquí los puertorriqueños hecha puré está riquísima ya la probé y no tiene sal así solita se la pueden comer como si fuera un puré entonces los ingredientes vamos a utilizar sal al gusto vamos a utilizar harina todo propósito harina de trigo si gusta pueden utilizar cualquier otra harina pero no lo he experimentado con otras harinas así que no sé si cambia el sabor verdad así que por lo pronto vamos a utilizar harina de trigo todo propósito vamos a utilizar huevo dos o tres o cuatro huevos dependiendo de la cantidad que necesite según las panas que hagamos ustedes ahí le van calculando más o menos cuánto huevo se necesita la cuestión es que no quede tan pegajosa sino que quede una masa homogénea verdad y vamos a utilizar esto es ya según si ustedes gustan esto es opcional queso italiano o queso mozzarella o queso de bola que es el goda que le llaman verdad yo a mí me gusta mucho el italiano porque trae de diferentes quesos traemos arela cheddar provolone asiago y este y hay otros que le gustan mozarella y a mi marido por ejemplo a veces le gusta mucho el queso parmesano pero a mí no me gusta el sabor del parmesano pero como quiera el queso es opcional claro el queso le da un sabor muy rico muy le realce el sabor a la pana verdad así que pueden hacer unas partes sin queso y otra parte de la harina con queso es mi sugerencia bueno pues aquí ya tenemos la pana majadita o hecha puré lo pusimos en este recipiente para poder amasarla tengo las manos limpias verdad pues tenemos aquí el huevo vamos a ponerle un huevo esto es más o menos la mitad de una pana que ya está hecha puré una pana bastante grande así que vamos todo esto no son ingredientes exactos ustedes tienen que ir más o menos viendo ahí calculándole pero si por lo menos un huevito lleva un huevito y vamos a tratar de revolver saló ya que esté bien incorporado el huevo le vamos a ir agregando la harina bueno pues ya como vieron en la cámara rápida agregué primero el huevo y la amasé muy bien después la harina más o menos aquí puse dos cucharadas pero más o menos se fue como una cucharada de harina no no se lleva tanto les puse una pizquita de sal con cada ingrediente lo lo envolví lo amasé muy bien el queso verdad el queso de su preferencia yo le pongo como les dije queso italiano porque tiene diferentes tipos tipos de queso pueden ponerle pues el queso de bola o el queso puro queso mozzarella lo que pasa es que el queso mozzarella no tiene tanto sabor es como un poco insípido le pueden poner también el parmesano a mí no me gusta pero hay gente que sí pues yo le puse el italiano que tiene como cuatro o cinco quesos entonces ahora vamos a proceder a hacer los panecitos bueno pues vamos a hacer los panecitos lo primero que vamos a hacer es que vamos a enharinar un molde o una bandeja donde ustedes puedan ir poniendo los panecitos verdad y vamos nuestras manos las vamos a llenar de harina porque si no lo hacemos se nos va a pegar la pana vamos a enharinar nos un poquito la las manos las manos bien limpias y cogemos un poquito una para hacer una bolita nos enharinamos para que no se nos pegue ya los que han hecho un poco de repostería pues sabrán verdad o de pan sabrán que pues hay veces hay que enharinar a enharinar nos las manitas para que ciertos ingredientes ciertas masas o harinas no se nos peguen en las manos y lo único que vamos a hacer es pues darle forma a un panecito redondo con las manos como si estuviéramos haciendo una una tortita como las que venden allá en méxico unas gorditas o una arepa verdad más o menos que queden gruesecitas para que quede un pan un pancito grueso que no queden muy delgaditas y ahí vamos viendo más o menos pues ahí le van dando el grosor y la forma acuérdense de harinar para que no se nos pegue eso luego se cae y vamos a ir formando varios panecitos para entonces luego cocinarlos así que vamos a seguir pues aquí ya tenemos listo los panecitos para ponerlos a cocinar estoy calentando una sartén porque estos panecitos no se hacen en el horno se hacen en sartén en una sartén vamos a mover la cámara para acá a fuego medio para calentar y luego lo ponemos a fuego un poco bajo vamos a utilizar mantequilla no aceite un poquitito nada más para que ellos puedan cocinarse un poquito aunque acuérdense que ya la pana está cocida solamente vamos a darles un toque doradito para que parezca un panecito y vamos a calentar con un poquito de mantequilla mantequilla no margarina pues como todas las altas cocinas verdad utilizan mantequilla pues esta no era la excepción mi suegra pues es europea es suiza y ellos cocinan con mucha mantequilla casi todo así que vamos a hacer los panecitos que es una receta original de mi suegra Erika vamos a hacer los panecitos ahora esperamos a que se caliente un poquito el sartén y comenzamos a poner los panecitos porque esto se calienta rápido esto ya está calientito si se ven ya la mantequilla está como calientita ven ya se derritió así que ponemos los panecitos a cocinar los dejamos ahí que se empiecen a dorar recuerden ponemos el fuego medio abajo ahí ustedes le van calculando según su estufa la mía es una estufa eléctrica como pueden ver pero a veces en el fuego normal una estufa de gas pues a veces se cocina más rápido todo depende de su estufa bueno si supieran lo delicioso que huele la cocina huele a pan a panecito pancito rico acabado de hornear pero no lo horneamos lo que pasa es que huele a mantequilla también pues si se fijan este este panecito no lleva mucha harina lleva como una cucharadita o dos si acaso ustedes lo quieren más consistente pues le ponen un poquito más pero realmente es pura pana y quesos ahora es opcional que le pongan queso pueden hacerlo solamente de pana para los veganos por ejemplo pueden utilizar pues otra harina como la harina de coco o harina de almendra aunque yo no lo he hecho con esas harinas pues puedo experimentar también la próxima vez verdad para ver cómo quedan como está caliente pues lo voy a probar con tenedor ya se me está haciendo agua en la boca porque es que a mí me encantan estos panecitos y hace mucho que mi suegra no los hace yo creo que son años y a mí me encantaba cuando ella los hacía estos quedan un poco más duritos lo que pasa es que están acabaditos de hacer la pana para los que no lo han probado tiene un sabor suavecito como si estuvieran comiendo coliflor pero mucho más suave mucho más suave también a veces se me asemeja un poquito el sabor al chayote entre esos dos como chayote y coliflor pero muy suave muy suave se me está antojando probarla con miel perdón por hablar con la boca llena ponerle un poquito de miel pero por las mañanas con un cafecito miren esto es delicioso se los aseguro así que pues aquí está los panecitos de pana panecillos de pana cualquier pregunta estoy a sus órdenes experimenten inventen buen provecho gracias nos vemos en el próximo vídeo después de hacer los pancitos yo no sé cómo voy a hacer para empezar a recoger esto pero bueno por algún lado voy a empezar y y y y y y y y